El cumpleaños La vida, ¿no? De violeta par Y por ahí la vida Y la espiritualidad La vida La espiritualidad onda Tiene que ver Seguramente con poder Armonizar Con las distintas realidades Que nos tocan Como decía recién Hasta la pérdida Y Hermanarse Por algo San Francisco Cantaba a los hermanos ¿No? El hermano Sol A la hermana Agua Los hermanos Y llegó finalmente Hasta cantar A la hermana muerte Como Hermanándose con Hasta con El enemigo ¿No? De manera misteriosa Matías que Siempre le gustó leer Pero últimamente Le empezó a gustar Escribir también Entonces Empezó a compartir Cosas que le escribía Nos quiso compartir También un texto Donde Le cantó A su propia muerte Sin saber Que hoy Vamos a estar Rezando Con este texto Que Si Dios me ayuda Vamos a poder Escuchar Te llama Compañera de viaje Compañera de viaje Te nombro sin nombrarte Ahí estabas Ahí estabas No te conocía No pude ignorarte más Te encimismas Te acurrucas Te olvido Me gritás No te odio Tampoco te quiero Me cuesta tu impuntualidad Y tu injusticia Muchas veces llegás Antes de la hora Antes de tiempo Me enojo Me enojo Me revelo A tu lado No sé No sé cuál es tu criterio ¿Qué buscás? Te ensañás Con los pobres Y abandonados ¿Aceptás este reproche? La verdad No lo creo Por ello Muchos te nombran Misterio Otros Prefieren La parca O el hilo de oro Que se corta En el instante Del último aliento Me dueles Sí Hay instantes En que mucho Me dueles Eso lo puedo decir Mi cuerpo Mi pecho Mi piel No importa Si te enojas Interrumpiste Buenas charlas Faltaban Muchas rondas De mate No estoy De humor Para disculparme Tampoco Para reírme Hoy no Mañana no sé Estás pegada A mi piel Como mi amante ¿Quién te invitó A esta travesía? A mi carpa A nuestra compañía Debíamos escribir Muchos versos De esta historia Podríamos haber hecho El amor Y proclamar La victoria Celosa Y egocéntrica Te declaro Hoy Más que las furias Más que la rosa Más que el vanidoso Ruiseñor No te odio Ni te amo Pido a los dioses Que me ayuden A tomarte De la mano Sé que Solo pasando El invierno Llegaremos A las brisas Del verano Compañera de viaje Hasta pronto Adiós Sé que cada día Camino a tu lado Aplausos 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 ¡Gracias!